Y esta es una historia de esas sorprendentes, que sí que nos gusta presentar aquí en esta sección de Periodistas Hoyos. El periodista Hoyos está informando a Oscar Rojas. En este momento vemos a la persona de acá haciendo su deliciosa asado y todo, pero entonces lo que estamos proponiendo, señor periodista, que usted nos puede colaborar, es que por esta calle, si es tan amable, nos puede pasar un río, porque es que acá hacemos los ancochos y los asados, pero no tenemos río. También estamos viendo que tenemos un problema con la comunidad de frente y ellos están diciendo que nosotros somos los de frente, cuando ellos son los de frente, porque nosotros estamos acá en este lado. Entonces, para que usted, señor periodista, nos ayude a ver quiénes son los de frente de verdad, si ellos o somos nosotros. Para el periodista Hoyos, le informo a Oscar Rojas desde aquí del barrio El Refugio, después de cualquier lugar del mundo. Muchas gracias. Nos alegra muchísimo presentar este tipo de noticias. Esa es la idea de esta sección. Por eso es que decimos, no es un eslogan, lo decimos porque ustedes lo ven, es verdad. El periodista Hoyos.